Mi hijo estaba jugando en la PC y luego me llega un video de este influencer retándome a un PVP Hola Deyabu, ¿cómo estás? La neta me siento bien insano, no creo que me ganes ni siquiera una sala Entonces, ¿qué? ¿Un PVP o qué? A ver quién es el rey del M10 Y como entiendo que poeta no está a mi nivel, decidí preguntarle esto a mi hijo Papi, por ahí anda poeta diciendo que querés un PVP conmigo Pero papi, pongo a mi que tú fueras como yo lo detorno, el poeta ni me sacaste el error Decidí darle la oportunidad de enfrentarse a poeta ¿Quién crees tú que gane este PVP? ¿Poeta o mi hijo el piqui? Así que mi gente, sin más preámbulo, dejen su comentario, suscríbete al canal y dime quién crees tú que ganaría este PVP Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes Bueno chicos, ahora, me voy a lanzar la compoguita Otra vez, no sé si te sé Ya cabronable bien En la primera ronda, gente, vi que el piqui estaba jugando un poco nervioso Aquí lo note gente aún más nervioso de lo normal Esto se va a poner feo Au la hora harika Ahora Esta es esta es esta es esta Bola El abuelo Ella Ella Musica Encuentre Hon K No ven poeta Ahí te gustó Pa' tu casa dormir Cielos, que macizo Cielos, que macizo Toda la poeta que yo Ay, la cara Poeta, cara, esta poeta Ay, no tengo miedo Ay, no tengo miedo Ay, no tengo miedo No tengo miedo No puedo Pero porque donde te vas No ven poeta Ay, te gustó Pero bueno poeta Ay, te gustó Ahí te gustó Te gustó, dime, ven Pero que ha pasado Pero jugando con mi dúo Te voy a ganar a mala Me puedo atragarte 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 Ahí te gustó Eso no me lo esperaba Probablemente Oh Me puedo atragarte Me puedo atragarte Me puedo atragarte Me voy a atragarte Me puedo atragarte Pues no me puedo atragarte Me puede atragarte Me puedo atragarte Así que, cuídate. Ven por acá. Ven. Ven. Maravillosa jugada. Ay, te gustó, te gustó, te gustó, por acá. Ahí, ven por acá, ven. Joder, ahora chicos, la vamos. Yo por ahí no paso. Ahí, te gustó. Ya, por acá, ven. Ya, por acá, ven. Yo no sé nada, ven. Ya, cabrón, hable bien. Uy. Hago un tiro. Jajajaja. Pueblo, estábamos, estábamos, pero mía. No, 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 no. No, 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 no. eso es un botabue es un botabue un teuto toma es un botabue no te ve ya no si es un botabue ya no ya no ya ya no voy a en la voz 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 la verdad las cosas como son o o o o y si el piqui le acaba de ganar a poeta ahora veremos si alguien de ustedes que conozcan le puede ganar déjenmelo saber en los comentarios